Esta vez sí, la verdad que estamos muy contentas de participar, el evento se hizo muy lindo, un montón de gente y la verdad que en el stand tuvimos movimiento, muchas consultas, donde también pudimos vender y exhibir todo lo del local. Bueno, ¿qué tipo de consultas hacía la gente? No, preguntaron mucho por fragancias, por las líneas que trabajamos, si teníamos para bebés también y niños, hombres, todo eso. Bueno, una propuesta que por ahí hace mucho tiempo que no ha pasado, unos años, pero... Está bueno que vuelva a suceder, porque la verdad que la gente se engancha y gustó, gustó mucho. Bueno, felicitaciones, el stand está muy lindo. Sí, muchas gracias, la verdad que sí, el trabajo lo vale, quedó hermoso.